Ya, estamos... Estamos con nuestra Ceremi de Gobierno, doña Ana María Timan, ahí con el sombrerito de Guasa. Y yo quiero destacar otra cosa de la Ceremi. No sé si podemos enfocarla, Edgardo. Mira, mira las uñas. En las uñas, miren. Esta uña está con bandera chilena. ¡Oh, Ceremi, qué bonito! ¡Ah, qué original! Miren la uña de la Ceremi, con bandera chilena y ahí un anillo también con blanco y rojo. ¿Cómo estás, Ceremi? Muy bien. Tratando de pasar estas fiestas patrias como corresponde, con alegría y todo, pese a que estoy lesionada de un brazo, por eso es que no vine vestida de Guasa. ¿Qué le pasó en el bracito? Y les hice este pequeño regalito a ustedes. Esto de las uñas fue solamente un regaloneo a ustedes. Porque era la idea que hoy día 18 pudiera estar con algún... Claro, y veo esta producción acá, entonces yo dije, ¿qué puedo hacer por ellos? Y les hice este regalito. Yo normalmente no soy tanto de uñas o de esas cosas así. Y soy demasiado tranquila. Pero quedó linda la idea. Sí, para aportar algo aquí en este 18, que nos trajo hartos días, pues. ¿Hartos días? Hartos días y todavía nos queda uno más. Así que... ¿Ha comido asado? Por supuesto, pues. ¿Empanadas? Por supuesto. No, empanadas mucho. La verdad es que yo creo que no voy a volver a comer hasta el próximo año, porque este año nunca había comido tanta empanada. Desde el primero de septiembre que estoy comiendo empanadas. ¿En serio? En serio, pues. Oiga, Seremi, ¿cuál de todas las comidas típicas de Chile le gustan? Las que son típicas del 18. Porque se hacen empanadas, pasteles de choclo, anticuchos, parrilladas. ¿Qué más hace la gente? Discos de marisco, humitas. ¿Cuál de todas es la que más le gusta, la que más le enloquece? Ah, el pastel de choclo. Oh, me encanta el pastel de choclo. En general, yo no tengo ningún problema con la comida. Yo como de todo. ¿Pero le gusta la comida chilena? Pero por supuesto que sí, pues. ¿Cierto? Por supuesto que sí. Y soy chilena y uno lo valora el doble cuando uno lo pasa afuera, hasta si, hasta patria. Entonces uno ahí valora y después ya no se le olvida eso nunca más. Y entonces cuando viene el 18 uno lo aprovecha al máximo porque uno nunca sabe cuánto, cuánto 18 más puede. Y uno tiene que disfrutarlo siempre como si fuera el último. ¿Ceremia Baila Cueca? Pero sin curarse y sin esto. Ah, no, claro. ¿Raceablemente? Sí, obviamente. ¿Va a ir la cueca? Por supuesto. Ceremia que se ve bonita con el sombrero. Bueno. Se ve bien, le viene perfecto. Un regaloneo para ustedes aquí. Le viene perfecto. Yo sabía, yo sabía que la Ceremia va, o sea, el día que contactamos a su periodista le decíamos que vaya con algún detalle de 18. Un detalle. Pero bien, Ceremia, en estas fiestas justamente lo que usted decía es muy, muy cierto. Hay mucha gente, si bien es cierto, la gente lo pasa bien, se ríe, come cosas ricas, toma cosas típicas. También aumenta el nivel de accidentes, aumenta el nivel de accidentes, aumenta el nivel muchas veces de asesinatos. Aumentan varios peligros por el exceso de alcohol, la gente que es imprudente. Muchas veces tomas alcohol y te pones pesado y quieres pelear, el otro está en la misma situación, o tomas el auto y atropellas a alguien. Y en esta ocasión, carabineros, ya ha venido al programa en otras ocasiones, a decir que también van a infraccionar a los peatones que estén ebrios. Así es. Así es que hay que cuidarse. Hay que cuidarse de todas maneras y como nos vamos a poner a hablar en serio, estamos a 18, WIFA, me voy a sacar el sombrero. Sí, sí, sí. Ya, y vamos ahora a hablar en serio. A ver a lo que nos convoca. A lo que nos convoca. Pero sobre esto que acabas de decir, efectivamente, nosotros ahora tuvimos muchos días, los accidentes, todo esto siempre aumentan en estas fiestas y tiene mucho que ver con el consumo de alcohol. Casi todo. Pero aquí el problema también es que, por supuesto que hay conductores irresponsables que lo hacen igual bajo los efectos del alcohol, pese a que tanto se les ha indicado en campañas y además que se sabe. Pero a mí lo que más me preocupa aún es todas aquellas personas inocentes que sin tener nada que ver, ¿no es cierto?, ir como peatones o ir a lo mejor también en un vehículo, pero sin los efectos del alcohol, en forma responsable, al final son los que salen peores parados en esto. Entonces también no dejar, sí, no, no, pero te digo que a veces por culpa de los irresponsables que manejan con alcohol, a veces los que salen más dañados son los inocentes. Claro. A ellos a veces no les pasa nada y el inocente es el que muere porque lo atropellan o lo chocan, ¿no es cierto?, yendo a alguien con su familia y en forma responsable. Entonces aquí también manejar a la defensiva porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. Ok. Así que, bueno. A llamar a cuidarse. Claro, y nos queda un día más todavía para disfrutar de estas fiestas patrias. Pero hay que disfrutarla bailando, estando en familia, haciendo una comida rica, en lo posible evitar el alcohol, siempre es lo mejor. O en forma muy moderada y si lo va a consumir hay que entregar las llaves, definitivamente. Y bailar harto, bailar harto también para sudar y para pasarlo bien, bien atléticamente. Sí, pues. Seremi, cuénteme una cosa. Acaba de, hace unos días atrás en nuestro país de aprobarse esta ley de cambio de identidad de género. Efectivamente, hace una semana atrás y se aprobó esto por una amplia mayoría porque en realidad se necesitaban 87 votos y finalmente se aprobó con 95. Ya hay 46 en contra. Yo creo que se entendió muy bien. Esto tuvo también mucho que ver con diálogos previos, con acuerdos previos. Yo creo que esa es la receta hoy día. Porque aquí esto no era un tema ideológico, no era un tema tampoco, fíjate, religioso. Era un tema de humanidad, era un tema de respeto y de consideración a las personas. Y yo creo que eso se cumplió ahora, se entendió muy bien y bienvenido sea. Se hizo también en forma muy responsable porque se había planteado también la idea de que los niños menores de 14 años pudieran ellos elegir esta identidad sexual. Y eso se dejó fuera porque efectivamente hasta los 14 años estamos hablando de jóvenes que todavía no tienen la madurez suficiente como para ver esto. Yo creo que fue un gran avance que a los mayores definitivamente porque son autónomos y cada uno es dueño, ¿no es cierto?, de hacer con su vida lo que quiera siempre y cuando no le haga daño a nadie más, al resto, a terceros. Y aquí la novedad es que se aprobó entre los 14 y los 18 años, ¿ya? O sea, esa parte, a ver, explíquemela bien. Sí. A los mayores de 18 años son mayores de edad y son libres en esto. Pero, entre los 14 y los 18 años, también ellos pueden hacerlo, pero lo tienen que hacer judicialmente y a través, con la aprobación de los padres. A lo menos con uno de los dos, ¿ya? Con uno de los padres. Ok. ¿Ya? Eso es así. Ya, y menores de 14, nada. Mayores de 14 años no lo podrían hacer. No, menores. Los menores de 14. Ajá. Hasta cumplir los 14 y de ahí con un acompañamiento a los padres. Pero sí hay una consideración en los menores de 14 años que es que la familia de estos jóvenes que estén frente a esa situación y que los padres vean que efectivamente eso va por este camino, que va a terminar en esto, en un cambio, ¿no es cierto?, de identidad sexual, se le va a considerar un acompañamiento. ¿Ya? 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 Ahora, ¿cómo se va a hacer ese acompañamiento? Bueno, eso es lo que se tiene que ver ahora y... pero eso es esa consideración esta. Lo importante es que mayores de 14 hasta 18 lo pueden hacer con los padres. Lo otro también a considerar es que esta identidad, este cambio de identidad se puede hacer hasta dos veces. O sea, interesante. O sea, si alguien... Muy interesante. A los 18, pongamos ya, a los 18, siente que es del otro género, puede hacer el cambio, pero si en unos 10 años más se da cuenta que no, que había un error, que se equivocó, etc., puede regresar. Lo puede revertir, lo puede revertir. Ah, no es... bueno, también, ¿quién va a estar cambiándose el tema de género anual? Tampoco, no es decir, hoy día me siento mujer, mañana me siento hombre, no, vamos a salir del otro día de nueva mujer. No, esto no es chacota tampoco. Claro, no es chacota. Sin embargo, o sea, yo creo que sin embargo igual hay gente que más allá del tema de la identidad tiene un problema de inseguridad real en su vida. No, bueno, pueden ocurrir tantas cosas, el ser humano es un ser misterioso, uno nunca termina de conocerse ni siquiera a uno mismo, entonces imagínense, uno siempre se está sorprendiendo. Mire, qué bueno, uno siempre se sorprende uno mismo de uno mismo, el problema es la inseguridad, la baja autoestima, o muchas veces se pueden cambiar de identidad sexual y no les gustó como la vida los trató. Así es. ¿Qué sé yo? Ayer leía, pero leía el titular, no tengo más a fondo, leía que un tipo en una cárcel, no sé en qué parte, no sé si de Chile o del mundo, insistía, insistía en que él tenía un problema de identidad sexual y de identidad de género, y lo pasaron a una cárcel de mujeres y violaron a mujeres. Entonces la situación es complicada. Sí, no es un tema simple, es un tema complejo, y por lo tanto hay que tratarlo de esa forma, y por supuesto que tratarlo con mucho, mucho respeto, porque aquí hay personas de por medio, entonces eso siempre hay que respetarlo mucho. Pero esa es la... ¿Sería mío que opina que dos de nuestros parlamentarios votaron que no a todos? Luz y Renzo Grisotti. A ver, como es un tema... no es un tema ideológico, como te decía al principio, ni tampoco un tema religioso, sino que más bien un tema personal. Ya. Se da la posibilidad y se respeta que se vote a conciencia. Ok, perfecto. Aquí hay un voto a conciencia y sin duda que ellos, ¿no es cierto?, pesaron en su balanza los pro y los contra, y les dio contra, por lo tanto votan en contra. Y eso se respetó mucho y yo creo que eso no... Así tiene que ser. Ok, perfecto. Aquí no hay órdenes de partido ni nada, porque efectivamente fue un voto a conciencia. Cada uno sabe lo que hace, a conciencia, estudiando el tema fondo. A conciencia, yo creo que eso también así lo ha tomado con mucho respeto todo el mundo. Ok. Serémi, creo que tenemos que irnos ya, ¿verdad? Sí, tenemos que irnos. Gracias por haber estado acá, siga pasando un lindo 18. Ya pues. Ojalá que lo esté disfrutando. Sí, sin duda. ¿Y después del 18 nos ponemos a dieta o no? Usted no, usted está regiado, usted no va a subir a nada. Después del 18 volvemos a comer mucha ensalada. Claro, es la fórmula, es la fórmula. No, sí, es la fórmula. Mucha ensalada. Además que yo siempre he dicho que uno tiene que ser consecuente en la vida, con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Y yo hoy día con mayor razón como serenio de gobierno. Y nosotros tenemos un programa que es el Elige Vivir Sano. Claro. Y yo, la verdad es que lo elegí hace rato, me ha ido muy bien en eso. Lo recomiendo absolutamente, así que nos salimos un poquito todos los que estamos en Elige Vivir Sano, así que volvemos otra vez al redín. Sí, porque además que ya empieza más calor, se tiene que sacar un poco de chaquetas y de ropa. Así es. Entonces hay que estar más delgado. Y además para estar más liviano. Gracias, Sereme. No, y más liviano y más saludable, si hay fondos gestos. Gracias. Sereme por haber venido. Ya pues, espero irme con mi selfie. Ah, pero obviamente no vamos a sacar la selfie. Ya pues, mira. Ana María Timon, entonces Sereme de gobierno de nuestra región de Tarapacá. Vamos a un corte. Hágase, empiece a hacerse el anticucho, empiece a alinear la carne y volvemos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!